¿Qué es el Viernes Santo? Quizás podría centrarme, me gustaría centrarme también en la comunidad, no solamente en el hecho central que es la muerte de Cristo, que es la entrega de su vida por nosotros, sino en esa actitud de muchos de los discípulos de mirar de lejos o de alejarse. Cuando vieron que Jesús ya había muerto, muchos se alejaban, incluso dos discípulos, quienes conocemos como el nombre de discípulos de Maús, quienes se alejan porque parecía que todo ya había terminado. Parecía que el Cristo ya no estaba con nosotros, que se había muerto, que todo había acabado. Y quizás a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestra vida personal, a veces nos pasa también un poco, ¿no? Nos pasa la ausencia de ese sentimiento, de sentirlo a Cristo con nosotros, de sentirlo a Dios cerquita, ¿no? A veces parece que está lejos o quizás nosotros somos los que estamos lejos y no le sentimos, ¿no? No sentimos su presencia, su amor, su compañía. No sentimos que nos está protegiendo, que nos está cuidando. A veces pasa alguna desgracia y parece que Jesús nos ha abandonado, ¿no? Como pasó el Viernes Santo cuando muere en la cruz, como sentían ellos, ¿no? Los discípulos. Y quizás esto nos pase a menudo a nosotros y nos haga alejar de la iglesia, ¿no? Nos haga alejarnos de Dios, al no sentir su presencia. Quizás creo que el hecho principal de que cada cristiano deberíamos vivir es el dar la vida como lo hizo Jesús. También nosotros podemos dar la vida por los demás. No tenemos que esperar que sea solamente Él quien da la vida. Nos dejó un ejemplo, nos dejó un camino, dar la vida por los demás. Por supuesto, Él lo hizo en la cruz. Él lo hizo con todo su cuerpo, con toda su alma. Quiso rescatarnos a cada uno, incluso a los que estaban muertos. Pero nosotros podemos dar la vida por nuestros seres queridos. Podemos dar, así como una madre da la vida por sus hijos, un abuelo da la vida por sus nietos. A veces un maestro también puede dar la vida por sus alumnos, por supuesto, cuando hay verdadera vocación. Un bombero, un doctor, todos podemos dar la vida por los demás. También podemos, cada uno de nosotros, dar la vida por alguien. No solamente por alguien que queremos, sino también por alguien que ocasionalmente pasa por nuestra vida y necesita una manito. También podemos ser como ese buen samaritano que rescata al herido, que lo lleva en sus brazos. De esta manera, también nosotros estaremos haciendo presente a Cristo en el mundo. Cuando damos la vida, estamos siendo Cristo, que se entrega por los demás. Cuando sentimos que alguien da la vida por nosotros, estamos viendo el rostro de Cristo, que se hace presente en nuestra vida, que nos rescata, nos ayuda, nos sostiene en los momentos de dificultad, de dolor. Creo que de esta manera podemos reavivar nuestra fe, reavivar esa presencia de Cristo en el mundo. También podremos poner en práctica el amor, podremos llevar adelante esa caridad que tanto nos pide el Evangelio. Y también estaremos esperanzados en que juntos podemos construir un mundo mejor. La fe, la esperanza y la caridad. Si damos la vida por los demás, así como lo hizo Jesús, estaremos siendo fieles a Cristo. Estaremos siendo fieles a su pasión. Que tengamos una buena Semana Santa, que este día no nos encuentre golpeándonos el pecho y pensando en nosotros mismos, en cuanto mal hemos hecho, sino que nos encuentre poniendo en práctica el amor. Como dice San Juan de la Cruz, al final de los tiempos se nos examinará en el amor. Que tengan una buena Semana Santa, un buen viernes de la pasión, rezando el día cruce y que podamos encontrar cada uno ese rostro de Cristo en nuestros hermanos, en nuestra comunidad. Una buena Semana Santa y hasta pronto.